Música Yo no era una santa, ni yo soy un santo Nos conocí más de tanto Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vende y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que él no te podía subir Y ahora me quieres cañar Sabes tanto como soy Tú sabes lo que doy No te hagas tanto igual No te hagas la santa, el perro te encanta Y yo te lo doy Sabes tanto como soy Tú sabes lo que doy No te hagas tanto igual No te hagas tanto igual No te hagas tanto igual Y son todo positivo y negativo A la fecha de cupido Si un peto activo No tenemos secreto En la mañana No me confiasa Si tu mundo Baby Tú sabes lo que doy No me confiasa No, tú sabías La que había baby Pero pasa no es mi área No, no me digas Música Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren beberreo la noche entera Que tenés y se enteran Fue que está acá, soy casi soltera Un corillo de bandolera Quieren beberreo la noche entera Que tenés y se enteran Que el tiempo que la vida te muera Tiene como la internet te espera Se me fue la calle por la acera Me hubo el amor que esa no era Que tenés y se enteran 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 Me gusta pero no me vuelvo Dame la polla, te lo devuelvo Alguna billar, le gusta montarse, lo va a chichillar Se pasa picando, bueno, la voy a brillar Ya soy la que y se empezó a tanquillar Pensa por atraer, pensa por brillar La contamos hoy día, no lo dejo brillar Hoy la termina, la mata que un perreo No se como todavía, no salía en un mirado Casi, casi soltera, un corillo de bandolera Quieren perreo, la noche entera Tienen si se entera Hoy está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo, la noche entera Tienen si se entera Él la sigue porque me ojea Ni te quiere y no juea Yo sé que se va No quiero a mí, yo ni se ojea Si por la tierra no quieres que me amarras Cuando te quince, no me lo dejo Con que no te quince, no me llame No quiero a mí, yo ni se oje No te quince, no te quince, no me lo dejo No me quince, no me quince, no te quince No me quince, no te quince, no te quince